qué tal bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un problema que se da normalmente pues por lo regular siempre en varios celulares en varios modelos con marcas el problema es que se bloquea por ejemplo ahorita tenemos un huawei p smart 2019 que sucede que el teléfono por lo regular está funcionando esté bien y llega un momento que se bloquea y no sube de porcentaje que está por ejemplo en este caso el 1% ahí se bloquea no sube para nada así tú lo dejas cargando toda la noche igual ahí pasa en el mismo porcentaje vamos a explicarle las tres razones por la cual este teléfono o cualquier modelo se queda así la primera razón es como que la batería se bloquea y la solución sería desconectar unos minutos y ya al volverla a conectar y ponerlo a cargar ya estaría solucionado el segundo motivo sería el pin de carga a veces el pin de carga ya está gastado está falloso y no pasa ese porcentaje el tercer motivo es ya la batería o sea cuando este es la batería ya la solución definitiva es cambiarla nada más entonces esas son las tres razones por la que el teléfono no sube porcentaje en este caso vamos a ver qué realmente es lo que está pasando y cuál sería la solución a este problema y 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 bueno señores hemos hecho la primera prueba y no ha dado resultados en este caso ya transcurrido dos minutos y el teléfono sigue con el mismo porcentaje y aquí la otra opción pues es cambiar el pin de carga como pueden ver sigue en este caso el 3% no sube vamos a proceder a cambiar el pin de carga y esperemos que esperamos que con eso ya se soluciona el problema si no por caso contrario sería la batería pero igual vamos a seguir con el proceso ya regresamos y 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 aquí hemos visto el resultado ya hemos cambiado el pin de carga o la entrada de carga o la hoja lógica como en este caso también se puede cambiar y nos ha dado resultado amigo estábamos en 3 del nivel de batería hemos avanzado hasta 7 está cargando normalmente y aquí es cuestión ya de armar como les explicaba pues de las tres razones pues la segunda nos salió que era el problema les vuelvo a repetir pues la primera es cuestiones nomás de la primera es cuestión de desconectar la batería la segunda es cambiar pin de carga y la tercera cambiar batería en este caso nos dio resultado la segunda que puede cambiar pin de carga o sistema de carga ya sabe amigos pues igual regresamos ya mismo le vamos a mostrar un porcentaje avanzado para que ustedes puedan ver porque el teléfono cargó con toda normalidad bueno señores vemos ya el porcentaje más alto ahorita vamos a proceder ya a cerrar el celular y como les explicaba pues es ese fue el problema así que amigos pues ya sabe dale like suscríbete comenta comparte activa la campanita para más vídeos chao